En el kilómetro 54 en el sector La Roca, gracias a los operativos de la Policía de Tránsito y Transporte, se llevó a cabo la detención de dos sujetos que habían hurtado la camioneta de la candidata a la Alcaldía de Guaitarilla, Lucy Liliana Portilla Melo. La Policía presentó el balance del operativo y el desarrollo del proceso de judicialización y captura de las personas implicadas en este hecho. La Policía Nacional de un puesto de control en el sector Remolino logró la captura de dos sujetos. Hechos sucedidos a las 5 de la mañana, cuando la Policía Seccional de Tránsito y Transporte se encontraron haciendo un puesto de control, al ver la presencia policial, un vehículo Toyota color rojo, abandonan el vehículo y esta pareja se lanza a un precipicio, fracturándose las partes inferiores, los miembros inferiores, los cuales fueron capturados con ayuda de la Defensa Civil y bomberos para sacarlos de donde se encontraban. Se capturan, luego a las 7 de la mañana nos enteramos que la camioneta furtada aquí en el municipio de Pasto, cuando el conductor fue a prender de nuevo el vehículo, pero no lo encontró, ahí fue cuando informó a las autoridades, pero ya el vehículo está inmovilizado y capturado a los dos sujetos. Sí, está en nombre de la candidata de la Alcaldía de Guaitarilla, Lucy Liliana Portilla Melo, de la Alcaldía de Guaitarilla.